¡Muy buenas a todos! Muchas gracias por estar hoy aquí, por haber elegido este track, que sé que era bastante difícil por todo el nivel del evento. Vamos a hablar de 3JES, que es una librería de Javascript que nos permite hacer renderizado en 2D y 3D nuestro navegador de una forma muy sencilla y en tiempo real. Pero antes que nada me presento, soy Sonia Ruiz, soy Frontend Developer en Secuoyas, trabajo en Madrid, aunque no soy de Madrid, soy de Granada. Os he dejado mi Twitter y mi Github, si queréis luego hacerme cualquier pregunta o costillear un poco, lo que queráis. Que ya me conozca un poco, sabéis que soy como una enamorada de la web y tengo una visión muy romántica, que siempre estoy buscando ese punto de hacer cosas diferentes, de salirnos de la caja, de un poco buscar esa creatividad en la web. Y es que en la web cada día es más compleja, salen muchísimas nuevas características, muchas funcionalidades, muchas librerías. Después de este vídeo que me gusta muchísimo, que es de la evolución de la web desde 1990 hasta prácticamente hoy en día, podemos ver el nacimiento y muerte de Flash, las primeras versiones de WordPress en 2003, de Netflix. Vemos como cada día realmente, no son muchos años, si echamos cuenta, no son muchísimos años, pero cambian muchísimo. Tenemos un abanico muchísimo más abierto de posibilidades con el paso de los años, podemos hacer cosas muy nuevas, pero hoy nos vamos a centrar en esto, en lo que es el renderizado en 3D. El renderizado en 3D llegó aproximadamente en 2006 con la llegada de WebGL. WebGL es una API de Javascript que nos permite renderizar en 2D y en 3D nuestro navegador. Está basado en el estándar de OpenGL y significa literalmente librerías de gráficos web. Con la llegada de WebGL surgieron proyectos y experiencias que nunca antes habíamos visto en web. Este es un ejemplo de ROM, es un videoclip interactivo, tiene ya unos cuantos años, como 8 años, pero es espectacular, la canción es buenísima, os lo recomiendo que lo veáis. En este proyecto participaron unas 100 personas, entre gente de Google, creativos, programadores, directores, está bastante bien y es una muestra de todo el potencial creativo, todo lo que podíamos llegar a hacer. Entre este equipo estaba un español como director técnico que se llama Ricardo Cabello, os recomiendo que os quedéis con su nombre porque vamos a volver a hablar de él ahora. También salieron otros proyectos no tan ambiciosos, estos más asequibles, esto es una recreación de un nivel del Quake 3, pero no es un proyecto con un equipazo de 100 personas, es algo mucho más asequible, pero para que veáis que se podían hacer un montón de cosas. WebGL es muy potente, pero también es una API de muy bajo nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacer algo muy sencillo como esto que estamos viendo, nada que ver con lo que habíamos visto antes, pero sería como un hola mundo, ¿no? Una geometría muy sencilla, con animación muy sencilla, rotando, ¿no? Aparentemente no tiene nada, pero si vemos un código, no os fijéis porque os vais a marear, porque somos de 300 líneas, solo para hacer eso, o sea que imaginad los otros proyectos, toda la cantidad de trabajo que tendría. Esto es así, por lo que he dicho, al ser de tan bajo nivel, tenemos que definir 6D, tenemos que conectar con el buffer, tenemos que definir un montón de cosas y estar constantemente reinventando la rueda en cada proyecto. Bueno, esto es un ejemplo de la documentación de MDN, por si queráis verlo, ¿vale? Es por eso que debido a esta problemática, bueno, entre comillas problemática, surgió en 2010, ¿no? En 2009-2010 surgió 3JS. 3JS, como he dicho antes, es una librería de JavaScript basada en WebGL, que nos facilita muchísimo esta tarea, ¿no? Nos permite hacer renderizado en 3D de una forma muchísimo más sencilla, abstrayéndonos de toda esa complejidad. La motivación de esto era hacer que los desarrolladores más experimentados, más avanzados, no tuvieran que reinventar la rueda en cada proyecto y no tuvieran que volver a definir todo esto. Y a su vez, hacer que los desarrolladores con muchísima menos experiencia pudieran acercarse a todo este mundillo y no tuvieran una barrera de entrada tan grande como la tenían con WebGL. Al final, es un poco que siempre buscamos hacer la web accesible a todo el mundo en todos los sentidos. Y está desarrollado por Ricardo Cabello, que es el que participó en el proyecto que hemos visto antes. Os he dejado algunos enlaces. El primero es el repo de GitHub. Decía el otro día Marina que no se puede evaluar la calidad de un proyecto con las Start de GitHub. Es bastante evidente, ¿no? Es bastante muy acertado, pero bueno, sí que para tener un poco de referencia de todos los proyectos de JavaScript, está en el top 15, la última vez que lo mire, de Start de GitHub y en el top 9 de número de Forks. Así que para que veáis un poco que es bastante popular. También os he dejado su sitio web con un montón de documentación, un montón de ejemplos, está bastante bien. Estos son ejemplos de proyectos reales, pero también tenéis ejemplos más sencillos que van acompañando la documentación. Y por último, tenéis un editor online estilo Unity, para los que habéis usado Unity, muy parecido, salvando las distancias, obviamente, que está bien para cacharrear al principio. No os recomiendo que lo uséis en vuestro flujo de trabajo porque tiene muchas... bueno, ya sabéis cómo va, ¿no? Pero para empezar a cacharrear está bastante bien. Tiene algunos ejemplos que podéis ver, así que muy recomendable. Entonces, con 3GS, volvemos un poco al ejemplo que habíamos visto con WebGL y con 3GS, este cubo, este holamundo, que es como decía, una geometría muy sencilla con el material más sencillo, haciendo la animación más sencilla. Vemos que esto es todo el código, que es muchísimo más corto, muchísimo más sencillo de leer. No os paréis ahora mismo a leerlo todo porque lo vamos a profundizar ahora, ¿vale? Pero para que veamos que es mucho más sencillo de leer, mucho más accesible a todo el mundo. Pero antes de profundizar en eso, me gustaría hacer un repaso a algunos fundamentos de 3D, muy sencillo, ¿eh? De primero de 3D, pero para que nos vene, ¿no? Para tener una pequeña base, ahora cuando veamos las diferentes clases que tiene. Una escena 3D es un espacio tridimensional, lo podemos ver como una caja en la que ponemos dentro todas las cosas que queremos mostrar, ¿no? Tenemos, empezamos aquí con las luces, que es lo que da como esa ambientación a nuestra escena. Tenemos la cámara, que son nuestros ojos, es la que nos va a delimitar nuestra perspectiva, ¿no? Si vamos en la escena más cerca, más lejos, en qué ángulo, qué tipo de proyección. Tenemos también los mesh o mallas o objetos, como le queráis llamar, que son los actores o los agentes que forman parte de esa escena, ¿vale? Una malla, un objeto, está compuesto por una geometría y un material y a su vez el material puede estar formado por una textura, por una imagen plana. Decimos que la geometría en un objeto es como lo que le da forma, ¿no? Lo que le da la apariencia al objeto, ¿no? Si dice si es más grueso, ¿no? Si tiene la cabeza más grande, más pequeña, si es más alto, si es más bajo. Y el material es lo que tú ves, ¿no? Si yo soy más blanca, más morena, si tengo vestido negro, si lo tengo azul y que a su vez puede tener una textura, ¿no? Por ejemplo, la falda no es un color plano, sino que es una textura, pues es una imagen. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo sería el material, pues lo que dice que el traje es así como morado, la geometría es lo que le da la forma y al final hacemos el mesh. Hay un pequeño punto que me gustaría aclarar sobre 3JS. Es que a lo mejor mesh significa malla, vosotros a lo mejor hacéis una malla con algo que no tiene textura, ¿no? Es decir, una malla es solo lo que delimita la forma. En 3JS es el nombre de la clase que utiliza para hacer la mezcla de geometría y material. Por eso a lo largo de la charla voy a ir llamando mesh o malla, ¿no? Yo pienso que es más semántico, o sea, mesh u objeto. Yo pienso que es más semántico objeto, pero un poco para que tengamos el foco en 3JS en las clases que usan en geometría, material y mesh, ¿vale? Y ya por último, el renderer es lo que hace toda la magia, ¿no? En el final el renderer es lo que coge todo esto y dice cómo se va a mostrar nuestra pantalla. Es el que analiza pues cómo van a ser los píxeles, cada píxel de cada color, ¿vale? Es una función. Entonces, ahora vemos que esto... Bueno, y al final vemos que todo... Al final esto, ¿no? Este es el hola mundo en el que vamos a profundizar ahora. ¿Cómo empezamos un proyecto en 3JS? Bueno, hay muchas formas. Yo os recomiendo pues que hagáis un MPM Store y luego lo importéis tal cual como una librería, ¿vale? En este caso es MPM Store 3, no 3JS. Pero bueno, podéis descargar el archivo, importarlo como queráis. Hay muchas formas por ir a ver la documentación. Luego, no sé si veis bien. Bueno, al final a lo mejor no, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora cada fragmento así que no os preocupéis. Este hola mundo está dividido como en 3 bloques, ¿no? En el primero es que establecemos las constantes que vamos a utilizar ahora, ¿vale? En este caso, si os fijáis, veis que ya hay como una relación entre el esquema que veíamos antes. Tenemos una cámara, escena, un renderer. Luego tenemos una función que es init, que es la que se encarga de hacer un setting, ¿no? Un setup inicial de todo lo que vamos a usar. Y la función render, que es la que se va a ejecutar constantemente para ir, pues si tenemos alguna animación, para que se vea la animación, ¿vale? Pensad que esto es como un cine, ¿no? Una animación, una secuencia de fotogramas que su sucesión, perdón, es la que hace ese efecto de animación, ¿vale? Y bueno, luego al final, por último, ya vamos a las dos funciones. Iniciamos y lo vamos ejecutando. Pero, insisto, vamos a ir viéndolo poco a poco. Empezamos estableciendo las constantes que hemos visto que son las mismas que hemos visto en el esquema, ¿no? Cámara, escena, el renderer, geometría, material y mesh porque eso lo vamos a hacer un objeto. Seguimos con el init, que lo he dividido en 4 bloques. El primero es en el que creamos la escena. Luego, insisto, vamos a profundizar cómo se crea una escena, cómo se crea una cámara, cuáles son las variables, cuáles son los parámetros que le estamos pasando. En este caso, creamos una escena, creamos una cámara, que le asignamos todo el alto y el ancho del viewport, la posicionamos y la añadimos a la escena. Tenéis que tener en cuenta que en 3.js todo lo que queramos que se vea lo tenemos que añadir a la escena, ¿vale? Yo puedo tener una caja, yo puedo tener mi móvil fuera definido, pero hasta que no lo añada, hasta que no lo meta en esa caja, no lo voy a poder ver en pantalla, ¿vale? También definimos una geometría con una función, un material también con una función. Hacemos esta mezcla, esto es lo que hablaba del mesh, ¿no? Al que le pasamos la geometría en material, lo añadimos a la escena y luego definimos el renderer, ¿vale? Establecemos el web y el renderer, establecemos el tamaño, en este caso todo el alto y el ancho del viewport y lo añadimos al DOM. Muy sencillo, ¿eh? No tiene mucha pérdida y además al estar en ese tan alto nivel, es muy sencillo de leer. Y renderer, al final lo que hace con Request Animation Frame, se va llamando constantemente cada vez que puede, cambiamos la rotación de este objeto, como es un objeto le establecemos pues más 0.005 en el eje X y en el eje Y para hacer ese efecto animado y renderizamos siempre pasando la escena y la cámara, ¿vale? Si aquí alguna pregunta, yo creo que se entiende bastante claro, ¿no? La ventaja de Request Animation Frame, por si no lo conocéis, versus aún un set interval es que es mucho más óptimo para hacer animaciones, ¿vale? No tenemos esos saltos entre fotogramas ni glitches raros, ¿vale? Y ya por último, para que se haga la magia, pues llevamos a Init y ya vamos a render. Este sería como una pantalla completa, este es un olamundo también de la documentación, ¿vale? Muy sencillo. Y tendría como resultado esto, el cubo, pero bueno, ya es un olamundo así que ni tan mal, ¿eh? Y al final hemos repasado, pues prácticamente todos los agentes. No hemos añadido luces para no complicarlo, pero vamos a hablar ahora de luces también. Así que vamos a hablar de todos los agentes, vamos a hacer un otro repaso. Empezamos con la escena. La escena, como había dicho, es como una capa de Photoshop o una caja, ¿no? A la que le vamos añadiendo cosas. O sea, su constructor, pues tree.scen, y en este caso le podemos configurar, ¿no? Al final cada clase tiene una serie de objetos y de configuraciones. Si queremos establecer un color de fondo, pues lo definimos solo con su background. Bueno, establecemos un color y el que queramos, ¿vale? TreeJayers también tiene una clase a la que le podemos pasar colores, pues es a decimal o RGB. Podemos hacer cálculos de color. Así que os recomiendo también que veáis la documentación. En una escena también podemos definir un foc, que es la niebla, ¿vale? A la que le establecemos un color, pues el color que va a tener la niebla es Niarifar, que son los planos en el eje Z, a partir de los cuales empezamos a ver la niebla y dejamos de ver la niebla. Pues esto, como se ve mejor con un ejemplo. Bueno, tenemos aquí este cubo y esta niebla que vemos al fondo de este color. El color lo podemos cambiar también. ¿Vale? Tenemos ahora mismo un far de 50, pero, opa, perdón. Pero si lo vamos reduciendo, vemos que se va acercando, ¿lo veis, no? Vemos que se va acercando la niebla. Al final es el plano en el eje Z a partir del cual está más lejano. Y esto siempre respecto a la cámara. Porque si hacemos zoom, si cambia la cámara, vemos que cambia. ¿Vale? Siempre, normalmente las medidas que toman de referencia son las de la cámara, son las nuestras, ¿no? Las que estamos viendo. Vamos a hablar ahora de la cámara, que como decíamos, es lo que nos da, son nuestros ojos dentro de la escena. Tenemos varios tipos de cámara, aunque yo voy a resaltar tres, que son como las más conocidas. Ortográfica cámara, que es la que nos da una perspectiva ortográfica para hacer como un renderizado en 2D. Se suele utilizar también para mostrar elementos de UI, ¿no? Cosas planas o incluso para hacer efecto, no sé, si habéis jugado a SimCity o a los primeros de Diablo, ¿no? Que tiene como esa perspectiva. Perspective camera, que es la que simula nuestra visión humana. Y stereo camera, que es la que simula como un efecto de, no sé si dice anaglifo, como un efecto de parallax. Estas típicas, no sé si sabéis, el 3D tan antiguo, que tienes que tener una gafa de cada lente de cada color, pues para ese efecto se utiliza. En este caso, vamos a usar Perspective, por lo que he dicho, es la más común, porque es la que simula nuestra visión humana. Aunque las más comunes son estas dos, Ortográfica y Perspective. Pero bueno, para estos ejemplos, el constructor de una cámara, para todas es prácticamente igual, ¿vale? Definimos un FOB, que es como el campo de visión, ¿no? Todo lo que podemos ver. El aspecto es lo que nos define la proporción, ¿no? Si es 4 tercios, 16 novenos, es un poco el aspecto de la cámara. Near y far es muy parecido, es prácticamente igual que la niebla. Es el plano del eje Z a partir del cual empezamos o dejamos de ver los objetos. ¿Vale? Esto es un poco, bueno, esto es un ejemplo, esto es un gráfico. Ponemos el near y está el far resaltado y todo lo que esté entre ellos dos es el campo de visión, ¿vale? Y el foro que nos delimita, o sea, como es lo que vemos. Si vemos un ejemplo mejor, vemos aquí esta cámara, que a la derecha lo veis bien, ¿no? Vale, voy a posicionarlo. Vale, aquí. Si veis este plano es el far, este plano es el near y al final este cubo es lo que delimita el aspecto. ¿Vale? Esto es lo que vería la cámara. Si empezamos a reducir el plano lejano en el eje Z, vemos que poco a poco las líneas las vamos dejando de ver, ¿veis? Y llega un punto en el que se cortan los objetos. Al igual que en el eje, al igual que el near, si lo vamos ampliando, vemos un punto, ¿veis? Que corta el objeto. ¿Vale? Y el foro que es como la amplitud. ¿Veis que la cámara está posicionada en el mismo sitio, ¿vale? Pero estamos ampliando la amplitud. ¿Veis? Y se cambia. Entonces podéis hacer así efectos muy chulos y podéis al final con una misma escena jugar muchísimo y con animaciones. Al final una cámara es un objeto también dentro de la escena, así que podéis hacer lo que queráis. Esto es solo un ejemplo muy sencillo. Si queremos añadir controles, como hemos visto, 3JS tiene muy pocas funcionalidades en su core. Al final lo hace para que no tengamos que importar una librería enorme si no queremos utilizarlo todo. Entonces los controles, que es la forma en la que tenemos de hacer zoom, de girar la cámara, como habíamos hecho antes, se tienen que importar también. Hacemos un import y luego añadimos un par de líneas y ya estaría, ¿no? En el init establecemos los controles a los que le pasamos la cámara y el elemento del DOM. Y luego en cada ejecución de render actualizamos los controles. Y punto. No tiene más. Luego podéis añadir las restricciones si queremos que deje de hacer zoom en cierto punto, ¿no? Si queremos que no se mueva mucho, podemos añadir restricciones y jugar un poco con eso. Pero para hacer una primera toma de contacto con esas dos líneas funcionaría. Además, este es un ejemplo de la documentación en el que podéis ver un poco ya lo que hemos visto, ¿no? La niebla, los controles... Y este ejemplo en concreto me gusta mucho porque te permite una comparativa entre la cámara de perspectiva y la cámara ortográfica. ¿Veis cómo cambia? Que es así como más plano, ¿no? La ortográfica. Se nota, ¿verdad? Y al final es la misma escena y solo ha cambiado el tipo de proyección que usamos. Vamos a seguir con el renderer. Bueno, al final todo esto son funciones matemáticas, son datos. Todos los objetos, la cámara... Entonces necesitamos una función que se encargue de transformar estos datos en una imagen que podamos percibir en nuestra pantalla. Pues esto es el renderer. También es muy sencillo, en init lo iniciamos, como hemos visto antes, establecemos un tamaño. Lo más típico es que sea al 100% del view por siempre y lo añadimos al DOM. Al final, no lo he dicho, pero en un HTML va a estar vacío, no vais a tener absolutamente nada. Son las cabeceras y el body vacío y ya se encargaría de cargar el canvas allí. Y en renderer, pues ya vamos al método que le pasamos la escena y la cámara. Ya si empezáis a pensar, podéis tener varias escenas o podéis tener varias cámaras, un evento si queréis cambiar la cámara de repente, la perspectiva. Esto al final, fríes y eso es muy sencillo. Realmente la complejidad es la creatividad que tengáis, lo que queráis hacer. O sea, hacer cosas muy vistosas es muy, muy, muy sencillo al estar a tan alto nivel. Bien, vamos a seguir con los objetos o mesh. Haciendo un repaso, habríamos dicho que un objeto estaba compuesto por una geometría y un material, ¿no? Decíamos que la geometría es lo que da la forma y el material, en este caso es una textura, que es lo que da, pues, el color, ¿no? Los ojos, la boca, el color del traje. Este es el ejemplo que habíamos visto del cubo, entonces vamos a ir viendo qué tipos de geometrías y qué tipos de materiales tenemos. Vamos, empezamos con la geometría, que en este caso hemos hecho un cubo al que le pasamos tres valores, pues, el alto, el ancho y la profundidad del cubo. Pero en frillas ya tenemos un montón de tipos de cubos. A ver, esto no se ve completo. Bueno, tenemos objetos, tenemos esferas, tenemos objetos planos, tenemos cilindros, ¿vale? Tenemos muchos tipos, hay más, ¿eh? Y a cada uno le podemos pasar una serie de variables para configurarlo. En este caso vamos a pasarnos en el nudo de toro, bueno, el nudo de toro es algo de matemática, los que sepáis matemática lo sabráis, de la teoría de nudos, ¿vale? Pero como es la geometría que más me gusta, además la más vistosa, vamos a pasarnos en esto. Y podemos pasarle como parámetro muchísima configuración. En este caso, el radio del tubo, del segmento, su grosor, lo podemos configurar muchísimo. Bueno, esto para que juguéis todos estos ejemplos, está en la documentación, por cada geometría podéis jugar. Y vemos que con tres parámetros, insisto mucho en el nivel de abstracción, pero es que es su principal ventaja, ¿no? O sea, con tres parámetros ya tenemos una forma que en WebGL lo tendríamos que definir absolutamente cada vértice. Respecto al material, en este caso hemos usado una normal, la más sencilla, pero también hay muchos tipos de materiales, ¿vale? Y no están todos. A mí la que más me gusta, os recomiendo la de Toon, que es la que le da ese efecto cartoon. No sé si habéis jugado algún juego de Telltale, esa aventura gráfica de Walking Dead, de Batman, o tienen un montón, que son en Telltale, pero tienen como un efecto de cómic, ¿no? Pues se consigue con eso, podéis hacer recreaciones. Yo he visto ejemplos en la documentación que es que es igual a los juegos de Telltale, así que está muy bien. Y esto es igual, para configurar un material lo podemos hacer o en su constructor, pasando una serie de parámetros, o luego en la ejecución, si queréis cambiarlo. Muy sencillo. Vamos a ver también ejemplos de la documentación y a ver que con pocos parámetros se pueden hacer cosas muy chulas y muy diferentes. Podemos cambiarle incluso el color del propio material, podemos cambiarle el color que emite, el color que refleja, ¿vale? Podemos ver las formas en difuminar, podemos ver el wireframe, podemos ver todos sus vértices. Podemos habilitar, este me gusta mucho, así se va a ver, es muy oscuro este. Vale, lo veis, ¿no? Que está como reflejando. Aquí hemos habilitado el mapa de entorno del material. El mapa de entorno es como una forma para definir que este objeto esté en un contexto, ¿no? Al que le pasamos, le estamos pasando una imagen en 360 y estamos habilitando que este objeto pueda reflejar. ¿Vale? Y esto es muy sencillo, con cuatro parámetros y en web. O sea, si no estáis flipando. Vamos a ver otro ejemplo también de los mapas de entorno, pues yo es la primera vez que lo vi, me encantó. También cuando habilitamos el mapa de entorno, también podemos definir la rugosidad, podemos hacerlo más mate o incluso el efecto metalizado. Podemos hacer un metal totalmente pulido, y podemos definir si el metal lo queremos más pulido, menos pulido. Y no necesitamos tener grandes conocimientos de 3D, ni de cómo funcionan las entrañas de WebGL, ni nada. O sea, podemos jugar bastante y es muy accesible a todo el mundo. O sea, voy a decir eso mucho, pero es que para mí es lo más importante de esta librería. Pero bueno, no todo son formas predefinidas. Vamos a ver cómo podemos cargar un modelo, porque en 3D tenemos muchísimos modelos. Sabéis que cada programa de edición, Blender tiene los suyos, Unity también tiene su propio formato, ¿no? Tenemos muchísimos tipos de formatos y para cada formato de 3D, 3IS nos da una librería también, un loader, ¿no? Un cargador. Todos funcionan prácticamente igual. Lo importamos en función del formato. En este caso estamos utilizando el formato GLTF. Inicializamos el loader, lo instanciamos y suelen tener un método loader al que le pasamos la ruta que tengamos de nuestro modelo y con un callback accedemos al objeto y lo añadimos a la escena. Aquí también podemos jugar para cambiar la geometría, podemos jugar para cambiar el material, para agrupar, desagrupar, pues jugar mucho. Básicamente así, yo os recomiendo que al haber tantos formatos, en el momento en el que queráis añadir alguno, lo busquéis en la documentación, veáis algún ejemplo. Y esto el 90% de las veces es copy-paste de ejemplo de documentación y luego a pelearte, ¿vale? Y bueno, este sería un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de un modelo importado y como veis también se cargan el material, ¿no? Se cargan el material y la geometría, incluso las animaciones, ¿vale? La animación que habéis visto del astronauta, todo esto es web, así que si a este objeto también tenéis definido varias animaciones, pues también lo podéis inicializar ahí. Y vamos ahora con el último agente, ¿no? De un escenario que habíamos visto, que son las luces, que por último, pero no menos importante, pero es como que le da la ambientación, ¿no? Ese rollo a la escena. También tenemos varios tipos de luces, aunque yo he seleccionado tres porque son también las más usadas y las más, no sé, las más cercanas a nuestro mundo real, ¿no? Esto lo vais a entender ahora. La primera es el hemisferio, es como una luz global, como la luz del sol. Lo inicializamos, también es un objeto, ¿no? Al que le pasamos, en este caso lo estamos estableciendo en hexadecimal, le pasamos dos colores porque forman gradientes, una intensidad como tercer parámetro y la añadimos a la escena. Con una luz de hemisferio podemos conseguir efectos como este. ¿Vale? Bueno, esto lo configuráis. ¿Vale? Es el ejemplo más sencillo porque al final es una luz de hemisferio, una luz natural. Tenemos también una luz de un punto, como sería pues un LED o una luciérnaga, que es un punto muy parecido. Establecemos un color, en este caso uno, una intensidad y con una distancia, ¿no? Con una amplitud. En este caso lo posicionamos, la añadimos a la escena y podemos hacer cosas tan chulas como esta. Al final, como son objetos, pues también los podemos animar y podemos hacer efectos muy chulos. Otro, el último tipo de luces son las direccionales. Esto es un foco, esto es una lámpara. Igual, color, intensidad, lo añadimos, si queremos lo posicionamos. También muy sencillo. Y hacemos este efecto, ¿no? Veis como se proyecta la sombra, ¿no? Que estaría como un foco en esa dirección. ¿Vale? Esto han sido todos los agentes, aunque bueno, vamos a hablar ahora de la interacción, ¿no? Con un poco el core de la charla, ¿no? De cómo, vale, yo represento en 3D, pero cómo interactúa el usuario con esta escena, ¿no? Cómo si yo pulso sobre un objeto, cómo sé sobre cuál estoy pulsando. 3JS nos da una clase que se llama Raycaster. Una explicación un poco rara, pero nos permite proyectar como un láser a lo largo del eje Z y controlar ese láser en esa posición que objetos están colisionando con él, ¿no? Si yo tengo el ratón en esta posición, pues hago un vector, se proyecta un láser a lo largo de todo el eje Z y ve qué objetos han colisionado. Si vemos un ejemplo en código, establecemos aquí el Raycaster y un vector al que vamos a recoger la posición de nuestro ratón. En este caso nuestro ratón, pero podéis hacer el vector con la posición que queráis. Cada vez que movemos el ratón, actualizamos el vector en función de su posición y en cada ejecución del método Render, normalmente las comprobaciones de colisiones las haremos aquí, aunque lo queráis llevar a otra función, pero siempre se tienen que ejecutar aquí. Pues bueno, establecemos las intersecciones, al final este método se encarga de devolvernos un array de todos los objetos que han colisionado y en este caso por cada uno, pues vamos a cambiar el color de su malla, de su geometría, perdón, a rojo. Ejemplo muy sencillo, no hemos tenido que comprobar nosotros manualmente nada y conseguimos esto. ¿Vale? Entonces en este caso se estaría proyectando un láser aquí y como este es el primero que colisiona, pues es el que selecciona. Y bueno, esto todavía no ha acabado, pero va a ser bien, ¿no? Bueno, esto es un vídeo recopilatorio de ejemplos reales que también lo podéis ver en la documentación que al final, como habéis visto, no tiene mucho más, es solo ponerlo en práctica todo, pero podemos cambiar materiales, en ejecución, en función de diferentes eventos, o sea, ya es echarle imaginación, ¿vale? Pero de todas formas, para los que seáis más curiosos todavía, os he dejado dos caminos por si queréis seguir investigando, al final, tanto 3JS como WebJS no se limitan solo a renderizar en 3D, hay mucho más. Primero quiero hablar de shader, aunque esto es un poco más avanzado, bueno, bastante más avanzado, podríamos decir, yo definiría shader como una serie de funciones que se ejecutan en la GPU que nos permiten alterar cómo se va a representar una imagen, ¿no? Alterar cada píxel, una explicación un poco, pero, bueno, con esto conseguimos efectos que normalmente con CSS o con Javascript lo podríamos conseguir de forma nativa, y su nombre viene, pues son shaders o sombreadores, su nombre viene de esas aplicaciones, de esas funciones que nos permiten modificar los juegos, esto lo habréis visto mucho en Minecraft o en Skyrim, que salen mods para cambiar la ambientación, ¿no? Esto lo habréis visto muchísimo, pues se utilizan con shaders. Os he dejado dos ejemplos, el primero es la web de Tautajima, esto yo creo que lo habréis visto seguro, como muy famosa, si os fijáis ahora en los efectos, siempre cambia, habéis visto el fondo del vídeo, y el texto como cambia, ¿no? Esto se utiliza con shaders. ¿Vale? ¿Veis ese cambio? Ese. También esta web está muy bien, es un tutorial de Ecodrops para conseguir este efecto, ¿vale? Esto es algo que con CSS normal, pues no lo podríamos conseguir. Si queréis ahondar más, si queréis más información, os dejo The Book of Shaders, un libro que os recomiendo muchísimo, que habla sobre shaders, también hay tutoriales para aplicarlo a 3JS, está bastante bien. El mismo tutorial de Ecodrops que acabo de referenciar, que utiliza funciones a su vez de The Book of Shaders, así que podéis ir a uno y luego a otro, y la web de Tautajima, porque mola mil, y para ver un ejemplo de un proyecto real que lo está implementando, está muy bien. Y también, vamos a hablar muy brevemente, aunque ya hemos tenido una charla de realidad extendida, pero bueno, todo este ecosistema de realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida, gracias a las APIs de WebXR y WebUVR, lo podemos conseguir en web, accesible a todo el mundo, ya no tenemos que gastarnos un dineral en gafas caras, ni en mandos caros. También os dejo dos vídeos de Google Ayo, del año pasado, este es un ejemplo de realidad virtual, llevada a la web, son ejemplos de web, y bueno, como podéis ver, pues una experiencia de una inmersión, de realidad virtual. Y también realidad aumentada, bueno, realidad extendida, que esto también lo estamos viendo muchísimo últimamente, seguro que habéis visto muchos vídeos, en este caso, pues de compras, aplicaciones en compras, de cómo va a quedar este sofá en mi casa, o en educación, de tener un museo en tu casa, o incluso de entretenimiento, de juegos, experiencias, al final hay un abanico de posibilidades enorme, y lo bueno es que todo esto está hecho en web, o sea, ya no tenemos ni que usar Unity, ni que tener conocimientos avanzados, todo con web, y con javascript. Os dejo también varios enlaces, por si queréis ahondar más aquí, el primero es la propia charla de Google Ayo, la recomiendo, el que el futuro de la web es inmersivo. Upframe es un proyecto, también basado en 3JS, que nos permite hacer experiencias en realidad virtual en web. Tiene una sintaxis, no nos hace falta ni saber javascript, porque tiene una sintaxis de HTML, definimos las escenas, las cámaras, los objetos, los definimos como tags de HTML, y lo configuramos mediante sus atributos, así que es accesible a todo el mundo, incluso los que veis aquí con el mando, son compatibles con los mandos, son compatibles con, yo creo que prácticamente todos los headsets, y todos los mandos. también este, bueno, Upframe está basado en 3JS, todo está basado en 3JS prácticamente, a tu vez en WebGL, esto es una librería AR.js, una librería para hacer experiencias de realidad aumentada, con marcadores, sé que los marcadores son un poco antiguos ya, pero para que no lo haya tocado nunca, pues bueno, están bastante bien, el tema de marcadores, y podéis hacer experiencias así, muy chulas, muy vistosas, en poco tiempo, y de una forma muy fácil, y también ya para terminar con la realidad extendida, un tutorial de Google, para crear nuestra propia experiencia en realidad extendida. Así que, ya termino con los proyectos y los cuales no hubiera sido posible esta presentación, el primero es Sketchfab, todos los modelos propios que habéis visto en la presentación, el astronauta del principio, Link y Mani Calavera, han sido sacados de esta web, están muy bien, hay un montón de modelos de muy buena calidad, y muchos gratuitos, obviamente es 3A, y InspireJS, que es el framework con el que he hecho la presentación, de Lea Beru, que está bastante bien, sobre todo para hacer la e-coding con CSS, está muy bien. Así que, nada más, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, si tenéis que usar el editor de online de CSS, para que, si queréis ir a lo que hay un poco más, ¿qué usarías para hacer un modelo, para editar un modelo, ¿por qué creéis una escena? ¿Por qué creéis una escena? y verlo un poco, pero yo en el flujo de trabajo, no sé si habrá gente que lo utilice en su flujo de trabajo, yo personalmente no lo he visto cómodo, yo he visto más cómodo, por eso te importa tu modelo, porque esta animación, esta animación está hecha con frillas, esta animación está hecha con el programa, con el que se ha hecho el modelo, entonces, utilizo las extensiones para navegadores, para inspeccionar la escena, y modificar algo así, en tiempo real, yo es lo que recomiendo, al final, trastea vosotros, y ver con qué estáis más cómodos, a lo mejor tú pruebas el editor, y estás muy cómodo con el editor, o sea, es un poco, es opinión, al final todo la mayoría es subjetivo, es solo opinión mía. Yo he trabajado con Blender, pero ya está, voy al final modelado en 3D, yo no he hecho, o sea, yo he hecho cuatro tutoriales, y punto, así que tampoco, no soy la más idónea. ¿El tema de física? Por ejemplo, si quiere manejar el tema, si ponen una bandera, que se mueve con el viento, o qué sea. Física. Pues creo que tiene clases para todos, bueno, para prácticamente todo tiene clases, hay muchos ejemplos de la documentación, que simula texturas con el viento, incluso colisiones, o sea, eso es un miedo en la documentación, pero sí, tiene todo, incluso el raycaste para colisiones, o sea, para prácticamente todo, tiene alguna clase. ¿Alguna más? Muchas gracias.